¡Gracias! Le gana bien poniendo el cuerpo en dos Insiste Viña Presione Matías, ponga el cuerpo Bien Matías, ahí va Viña Sigue el 17, mete el centro pasado ¡Arabujo! ¡Gol! 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 De la celeste del alma De la más hermosa del mundo ¡Sí, sí, 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 de Uruguay! Aquí en la bombonera, señores Cae el arco del campeón del mundo Por primera vez en el 20-23 Se lo hace Uruguay Se lo hace Ronald Araujo Premio lo mostrado en el primer tiempo ¡Uguay 1! ¡Argentina 0! ¡Gol de Ronald! ¡Gol de Ronald! ¡Gol de Ronald Araujo! Y tiene mucho que ver Matías Viña en el gol En cómo le termina ganando a Molina El pase al segundo palo Y vos fijate, de lateral a lateral La construye Viña Que primero mete la diagonal Que luego mete todo su oficio Para recuperar la pelota La cruza Llega notablemente Ronald Araujo Le cambia el remate La llega a tocar Martínez Pero no puede evitar Uruguay era más peligroso Que Argentina Llegaba y lastimaba Se juntaron los laterales El ataque Y Uruguay gana la bombonera Y no te puedo explicar Lo que fue el festejo En el banco de suplentes de Uruguay En este primer gol De Ronald Araujo Con la camiseta de Uruguay Marcos Acuña Toca en corto Acuña Lo Celso Quiere entrar Argentina Uruguay Cierra todas las puertas Palacios Lo Celso Va Lo Celso El cruce Será de Oliveira Ya va Darwin Núñez Hacia el ataque Lanzado Ahora no Nico Corre Darwin Adelantado La pelota va a ser de Emiliano Martínez No se sanciona el offside 40 del segundo tiempo 85 de partido De Palacios Para Lo Celso Espera Canovio Para ingresar Cuando el juego se detenga Palacios otra vez 40 con 10 Últimos minutos En la bombonera Lo Celso Hasta ahí llega Cáceres Messi Enzo Fernández Lo Celso Messi Cáceres se le pega No puede Jiménez El toque al medio Lautaro Martínez Se acomoda La saca La gana Pelistri No hay nada Pelistri al medio Rodrigo Bentancur Tampoco hay falta Se mete Valverde Bota Mendy Bentancur la consigue Entra Bota Mendy El rebote Vamos José Marazaca Jiménez Paddy María Con Oliveira Enzo Fernández Molina Palacios Presión Argentina Acuña El toque de Acuña Lo Celso Acuña Retrocede Pelistri Para la ayuda de la marca Con Ronald Araujo Celso 41 Bota Mendy Messi Palacios Messi otra vez Viene Messi Muy buena marca De Rodrigo Bentancur El pase va Para Darwin Núñez Allá viene Darwin De frente Darwin 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 Gol 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 Darwin 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 Gol De la más hermosa De la más linda del mundo Si, 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 si De la celeste del alma Y en la casa de campeón del mundo Hermoso Uruguay Uruguay 2 Argentina 0 Darwin 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 Decíamos que Uruguay Iba a tener espacio Sobre el final Porque Argentina Iba a adelantar a los centrales Todo nace De un kit espectacular De Rodrigo Bentancur De una pelota exquisita De Nico de la Cruz Y luego De la jerarquía de Darwin Para esperar El momento oportuno Pudo resolver antes Pero dijo Voy a esperar Esta vez Levantó La mirada dos veces Cambia remate por gol Ahí está el 9 De Uruguay Darwin Para poner el 2 a 0 Y empezar a asegurar Una victoria Histórica para Uruguay Primera vez Frente a Argentina Por la eliminatoria Una corrida tremenda De Darwin Que terminó Con todos sus compañeros Festejando Principalmente con Luis Suárez En el banco de suplentes Al momento que se da Una nueva variante En Uruguay Va a ingresar Agustín Canovio Con la camiseta número 14 Quien se retira Es Facundo Pellistri Messi con el centro Cabezazo de Rodrigo Ventangura Hacia el otro lado Di María va Va a ser córner 49 Último minuto Di María en el centro El córner cerrado Responde Fede Viñas Otra vez Di María Hay un jugador tirado De Argentina en el área Di María con el centro Intenta Ventangur Contra Enzo Fernández El rebote en De La Cruz Palacios atrás La juega Molina Hoy como siempre Estamos seguros Que este equipo Dejará todo en la cancha Banco de Seguro del Estado Asegurador oficial De La Celeste José María Jiménez 49 35 Romero Lo Chelso Messi ahora Marcado Toca Jiménez La va a buscar Federico Valverde La gana bien Molina Que queda de este lado Se va Se va Se va el partido En La Bombonera Enzo Fernández Molina Tiempo cumplido 50 minutos De La Cruz Va Contra Emiliano Martínez Va a pitar Roldán Va a ganar Uruguay En La Bombonera Salta Jiménez Señores Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó El partido En La Bombonera Histórica victoria De la selección uruguaya No había pasado nunca Es la primera vez Que Uruguay Viene a Argentina Y le gana La Albiceleste A nivel de las eliminatorias Pero esta tiene Un enorme valor Por varias cosas Porque Argentina Es el vigente campeón Del mundo Porque no le habían Hecho un gol Y porque estos cimientos Son muy importantes Para la selección Para lo que viene Eso es serio Este proceso Viene y juega El fútbol En la casa Del campeón Del mundo Ha ganado Uruguay Y 2 a 0 Frente a Argentina Señores Una enorme victoria Logra Uruguay Aquí en La Bombonera La disfrutan los jugadores La disfrutan los hinchas Que están en la tribuna La disfrutan todos los uruguayos De punta a punta Porque no es común No es común Esto que acabamos de ver No es común Venir a jugar A la cancha de Boca Y Uruguay Enfrentando a Argentina Con Messi incluido Y ganarle con autoridad Porque no le ganamos De casualidad No es que nos mataron A pelotazos Y que Rochette Fue la figura Tácticamente Le ganó el partido Bielsa En este caso A Scaloni Pero también Desde el punto de vista Del orden De los duelos individuales De la solvencia física Con la que jugó Uruguay Desde la tenencia De la pelota Desde la movilidad De los volantes Desde la potencia De los delanteros Uruguay termina ganando Porque fue mejor Que Argentina No le ganó De casualidad Le ganó Porque fue mejor Que Argentina Pero porque defendió Primero Con gran nivel En casi todas las líneas Desde los delanteros Que fueron los primeros En salir a presionar Y a recuperar Desde los volantes Que trabajaron Armoniosamente Con rendimientos Muy buenos De Ugarte De De la Cruz De Araujo Hasta que termina Saliendo lastimado Pero también De una línea de cuatro Que había sido Sorpresiva su integración Y que fue otro De los aciertos De Marcelo Bielsa El hecho de poner A Viña De lateral izquierdo A Olivera Como central Guardar la carta A Jiménez Para el segundo tiempo Y ponerlo Y que José Mantrara Con la carpeta Bajo el brazo La realidad es que Uruguay juega Un partido Fenomenal Cuando le llegaron A Rochet Sacó uno Un cabezazo Cuando no llegaba Rochet El travesaño Hizo su trabajo Rosó Un tiro libre De Messi Pero acá Hay una victoria Con categoría Hay una victoria Con autoridad